Y tal parece que el plan de Irina de convertirse en la esposa de Soto nunca se realizará. La boda fue cancelada. A lo mejor fue un error y a lo mejor nos precipitamos nosotros. Ya se acaban de preguntar de la boda, está en pausa y esperemos que ya todo se aclare un poquito más. La intención no fue la as... para nadie. La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siempre ha sido una de las relaciones más polémicas de todo México. No solo por los fuertes rumores del inicio de su relación, sino también por el tema de su matrimonio, el cual no termina de darse. Y es que en más de una ocasión, estas famosas celebridades se han encargado entonces de anunciar que nuevamente su matrimonio ha sido pospuesto. Y siempre han ido dando distintos motivos que generarían que esto no se termine de dar. Lo que evidentemente ha generado una serie de rumores de una posible ruptura entre ambos famosos. A esto además se le suma que la también actriz estuvo confirmando recientemente que en efecto se separa de Gabriel Soto. Así que muchos hemos comenzado a preguntarnos si será entonces que Irina Baeva se cansó de ser el asmerreír en el mundo del espectáculo luego de haber pospuesto en tantas oportunidades su boda. Recordemos que la relación entre ambos famosos inició de una forma muy polémica, pues el artista de 47 años se estuvo separando de su esposa la también actriz Geraldine Bazán en el año 2019. Y tan solo muy poco tiempo después estuvo iniciando su relación con Irina Baeva. Incluso por aquellos meses la propia Geraldine Bazán estuvo asomando la posibilidad de que justamente Baeva había sido la causante de que su matrimonio acabara. Pero a pesar de toda la polémica que se generó entre esta relación, tanto Irina como Gabriel decidieron avanzar mucho más allá. De pronto llega un momento en el que llega Gabriel y me dice, mira, yo me gustas, tengo interés en ti, pero... Pues justamente además de mantener una polémica relación de noviazgo, decidieron entonces comprometerse en matrimonio. Un matrimonio que finalmente no se concretaría, pues realmente una serie de incidentes ajenos a la voluntad de los famosos ha hecho que todo esto se siga posponiendo. Y es que sin duda alguna, la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto es uno de los eventos más esperados en el mundo del espectáculo. No tanto por las ganas que muchos tienen de que se casen, sino por el hecho de saber si finalmente la boda va a llegarse a dar. Pero recientemente se estuvo rumorando entonces que esta famosa historia de amor habría llegado a su final. Y justamente el famoso actor mexicano estuvo rompiendo el silencio y finalmente estuvo aceptando que sí se encuentran separados. Y es que Gabriel Soto estuvo siendo abordado por la prensa recientemente y estuvo asegurando que Irina Baeva se había regresado a su país natal. Aparentemente con la intención de visitar a sus padres porque tenía alrededor de tres años sin poder verlos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.